¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez, un jugador de los Broncos recientemente firmado en marzo está detenido. TJ Ward se entregó a la policía, el esquinero estaba siendo buscado por agresión y alterar la paz. Resulta que tuvo un problema dentro de un centro nocturno de Table Dance el 10 de mayo sobre la calle Galina. Se desconocen detalles del incidente, pero los Broncos están investigando. Ward comparecerá en corte el 23 de junio. Regresamos.